¿Qué tal? Bienvenidos a La Pera Limonera, un programa sobre cocina y también sobre el arte del buen llantar. Y sobre la vida en general. Eso es, el comer. Y precisamente, mira, el arte de buen llantar, de eso sabemos mucho en nuestro país. Hoy vamos a hacer un viajecito a una parte muy concreta de nuestro territorio español para descubrir los secretos de la cocina del sur. Efectivamente. Bienvenidos a La Pera Limonera. Nos vamos hasta Andalucía a aprender dos recetones muy al estilo de la cocina andaluza. Muy sencilla, muy humilde, pero luego en la boca eso está tremendo. Hombre, ¿quién no ha llorado con un ajo blanco, por favor? ¿Quién? El que no haya llorado hoy lo va a hacer porque vais a aprender una receta maravillosa, de verdad os lo digo. La acompañaremos además de caquis y de jamoncito. Acompañamiento un poco original con los caquis y luego el clásico con el jamón ibérico, que no puede faltar. Oye, y de segundo también, otra receta también muy del sur. Eso es. Papas con choco. Efectivamente, un guisito de fuego lento, muy de abuela andaluza. Hay que hacerlo. China, China, un fueguito lento, si queréis la olla express como alternativa y tenéis prisa. Pues bien, como todos tenemos prisa en los tiempos que corren, está admitido. De todos modos, mira, algunas veces nos da por viajar fuera de nuestras fronteras, hoy nos quedamos aquí. Y eso, un guiño muy especial a la cocina andaluza y sobre todo un saludo a los andaluces y andaluzas que nos siguen. Y extremeños, ojo. Que son muchos. Que son muchos también. Vamos a repasar los ingredientes de este ajo blanco. Vamos, chiquilla. Venga, tenemos por aquí 250 gramos de almendra pelada. Almendra es la base del ajo blanco. Nos hará falta también un litro de agua mineral. Importante que sea mineral, sobre todo depende en la ciudad que vivamos, vamos a tener un agua mejor o peor, lo hablamos de ello. Necesitaremos dos dientes de ajo, pondremos aproximadamente dos decilitros de aceite de oliva virgen extra, un buen chorretón en definitiva. Chorrito de vinagre, tiene que tener un toquecito justo de vinagre, como no, de Jerez. Dos rebanadas de pan de hogaza, de un buen pan de hogaza. Le hemos retirado la corteza y nos hemos quedado con la miga, que será el espesante del ajo blanco. Y para acompañar, tenemos por aquí jamón ibérico, unas cuantas lonchas de jamón ibérico. Y kaki, es una fruta muy original que acompaña de maravilla al ajo blanco. Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes sobre la mesa y vamos ya con este ajo blanco, que además, escuchad, es un plato que vale para todas las épocas del año. No es tan estacional, por ejemplo, como puede ser el gazpacho, que puede ser el primo hermano del ajo blanco. Primo hermano, son sopas frías en definitiva, pero claro, aquí no hay ingredientes temporales. El único es la fruta que acompaña, que muchas veces la más clásica es la uva, pero bueno, si no es temporada de uva, tenemos otras, por ejemplo, el kaki, el melón, le puede ir de maravilla. Tenemos frutas todo el año, es un poco como las migas, que también se comen con fruta. Bueno, pues tenemos fruta todo el año para acompañar al ajo blanco con la que mejor proceda. Y ahora lo que vamos a hacer es el reposo. Igual que el gazpacho de hortalizas tiene un reposo y se remoja, pues el ajo blanco también. Almendras. Ponemos un litro de agua mineral. Aquí hay un poquito menos de un litro. Y luego explicamos por qué. Vale, yo iba a hacer el apunte de almendra cruda, ¿verdad? Sí. No tostada. Hay gente que la tuesta un poquito, pero a mí me gusta más ponerla cruda, porque además si el ajo blanco tiene que ser blanco, ¿no? Sí, sí. Pues si tuesta la almendra ya va a ser ajo... Ya sabéis, si seguís la pera limonera, que yo soy muy de colores, me guío mucho por el cromatismo de los platos. Y aquí no puede fallar, o sea, no puede fallar. El ajo blanco tiene que ser blanco refulgente. Estaríamos faltando a la verdad. Si leíamos ajo blanco, tiene que ser blanco. O sea que si podéis evitar, la almendra tostada además va a cambiar el color y el sabor. Exacto. Pero bueno, oye... Si le podéis poner de guarnición por encima unas almendritas tostadas que ayudan a dar un toque crujiente y además aportan el sabor de la almendra tostada. Venga, pues plan A y plan B. Ponemos el chorrito de vinagre de Jerez. Tiene que tener un toque a vinagrado, sin excederse porque se comería el sabor de todo, pero un toque a vinagrado y como no, vinagre de Jerez. Me parece muy bien, claro, estamos allá culminando el toque ya andaluz, claro, vinagre de Jerez. Ponemos un buen pellizco de sal y esta parte de aquí la vamos a dejar reposando 24 horas, igual que haríamos en un gazpacho tradicional. Vale. Muy bien. Y si dispusiéramos de 12, ¿estaría bien? Pues también. Vale, venga. No pasaría absolutamente nada. Lo que sí que he dicho es que hay que poner un poquito menos de un litro, que sería el aporte de la receta, porque luego para triturar ya veréis, completaremos ese litro de otra forma, ese litro de agua. Muy bien. Vamos con el ajo. Vamos allá con el ajo. Porque si tiene que ser blanco, hay otra cosa fundamental en el ajo blanco. Sí, es de cajón. Mira, yo aquí no he tenido ningún problema para memorizar la receta, ¿verdad? Ni los ingredientes, porque está clarísimo. Igual que hay platos en los que el título no nos cuenta nada acerca de lo que lleva, en este caso no hay lugar a dudas. Pues ajo blanco ya sabes por lo menos dos cosas. Tiene que llevar ajo y tiene que quedar blanco. Eso es, eso es. Así que esas dos cosas tienen que cumplir. Efectivamente. Muy bien. Ponemos dos ajos por aquí y lo que vamos a hacer eso sí es retirarles la mayor fuerza posible al ajo. ¿Cómo lo hacemos? Quitándoles el germen, lo primero de todo. Sí, mira, nunca está de más repasar cómo se hace. Eso es. ¿Verdad? Abrimos el ajito por la mitad y hay ajos que tienen más, hay ajos que tienen menos. Sí, que se ve claramente. Hay ajos que no tienen absolutamente nada de germen, pues para adelante con ellos. Pero esto no quiere decir ni que el ajo sea ni peor, ni peor, ni mejor. Ni peor, sí. Pues oye, que hay que retirarlo, porque si no, repite más. Y hay mucha gente que el ajo crudo le sienta un poquito, luego se pega la tarde todo el rato recordando. Y venga, y venga. Bueno, de hecho hay un dicho, ¿no? Ay, madre mía, que te repites más que el ajo. Te repites más que el ajo, efectivamente. Pues hay veces que sí, hay alguna digestión que otra. A mí es que me encanta, ¿eh? A mí también. Yo no tengo problema, la verdad. A mí también, la verdad es que me encanta, pero sí que es cierto que luego por la tarde recuerdo. Entonces, formas de evitarlo. Eso, dime. Retiramos el germen y luego por otra parte vamos a escaldarlo. Tenemos aquí una cazuelita con un poco de agua hirviendo. Vamos a meter 20 segundos el ajo y aquí tenemos agua helada. Vale. Pasan 20 segundos, la introduces en el agua helada. Escaldamos. Exacto, la escaldamos. Y de esa forma nos quedamos con el sabor del ajo, no le cambia porque no está cocinado por 20 segundos, no pasa nada, pero en cambio esa fuerza que hace que repita se elimina bastante. O sea, y luego ya lo digerimos mejor, con lo cual, maravilloso. O sea, todos son ventajas. Todos son ventajas, efectivamente, ahí está nada. Parecemos teletienda. Vamos para allá, que de vez en cuando nos sale ese ramalazo. Sí. Pero bueno, que no tiene nada que verlo. Lo hacemos con la mejor intención para transmitiros. Sí, es todo natural. Lo que está todo. Muy bien. ¿Ya pasan los 20 segundos? Sí. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Venga. Un reloj interno con 20 segundos. Oye, ¿cómo pasa el tiempo en buena compañía, Daniel? Es que es una cosa. Bueno, lo que va a costar un poco más son las 24 horas. Pero bueno, que ya tenemos un poco ahí preparado. Oye, perfecto. Bueno, pues ya se ve que han pasado 24 horas. Nos ha salido alguna ruguita, incluso. Sí, sí, sí. Yo me noto más sabia. ¿Sabia? Así como ser humano, sí, sí, sí. Pues sí. Me noto mejor. Es que en 24 horas dan mucho de sí. Hombre, claro que sí. Aquí tenemos el remojo. Recordemos, la miga de pan, agua, vinagre, los dientes de ajo que ha escaldado Aitana. Sí. Y las almendras, ¿cómo no? Sí. Lo que vamos a hacer, poner otro pellizquito de sal que le faltaba. Muy bien. Muy bien. Y recordad que hemos dicho, no hemos puesto un litro de agua entero, que sería la parte de la receta. Lo vamos a completar con hielo. ¿Por qué? De ahí los hielos. Porque esto es una sopa fría. Si trituramos, y hay que triturar bien fino durante 10 minutitos, esto al final se calienta. Hay que esperar a que enfríe, le cambiamos el sabor a todo. Ah, vale, vale, vale. Entonces, bueno, equilibramos el agua que no hemos puesto antes con los cubitos. De esa manera, aunque estemos triturando 10 minutos, esto va a estar fresquito. Es un truco que nos vale también para el gazpacho clásico. Que siempre recordad que cuando trituramos el gazpacho, luego hay que dejar que se enfríe. Bueno, no le pongáis toda el agua al gazpacho. Y pon los hielos. Claro. Y encima trituras y ya está listo para comer y bien fresquito. O sea, que es un truco que mola mucho. Me gusta este truquito. Muy bien. Y en el gazpacho incluso más importante porque las hortalizas, en cuanto coge el calor, las estás cocinando y les quitas vitaminas, sabor. No, 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 puede ser. Muy bien. Ponemos por aquí cuatro cubitos de hielo bien hermosos. Nos vamos aquí. Al vaso americano. Eso es. Y ahora va a triturar. Va a hacer un poquito de ruido. Sí. Entonces, con el hielo, claro, es lo que tiene, que tropieza y hace ruido. Le vamos a poner los dos decilitros de aceite de oliva virgen extra a hilo fino. De esa manera emulsiona casi como si fuese una mayonesa, ¿vale? Vale. Pero diez minutitos no nos los quita nadie. Y es muy importante para que quede una textura sedosa. Pues ya está. Perfecto. Emulsionado. Y descansados estamos. También. Después de esos dos decilitros, esto queda con una textura bastante cremosita. Muy bien. Y el color es blanco-blanco, eso es cierto. Sí, lo hemos cumplido. Sí. Se llama ajo blanco y la casualidad es que lleva ajo y es blanco. Y es blanco. Así que aquí lo tenemos. La textura tiene que ser cremosa, no muy líquida, tampoco muy espesa. Bueno, eso va un poco al gusto. Igual que hay gente que le gusta colar el gazpacho y que quede muy líquidito. Sí, sí, sí. En esto la verdad es que no hay unanimidad con el tema del gazpacho. Hay gente que también le gusta masticar el gazpacho, que tenga tropezones. Bueno, pues un poco al gusto de cada uno. A nosotros nos parece que hay que mantenerlo así, no colar para que se note un poco la almendra, pero que tampoco tiene que estar muy espesa. Las sorpresitas estas. Bueno, ahora con el emplatado también nos encontraremos detallitos como el jamón. Vamos con el jamón. Jamoncito ibérico del bueno. Que esto lo lleva la receta original, ¿cierto? Se suele acompañar con virutas de jamón ibérico, es una opción muy sureña. Y entonces lo que hacemos, vamos a hacer unos ricitos para decorarlo más chulo. Entonces cortamos las tiras con su grasita, por supuesto. Nada, no la quitamos que está buenísima. A mí es algo que me duele un poquito cuando veo a alguien, no, no, yo el jamón lo como sin grasita, me la quito. Yo reconozco que antes lo hacía, pero ya no, en serio, no, no, pero ya he abandonado esa mala costumbre. Malísima, malísima. Claro, no, no, no. A ver, no te comas la grasa junta, pero claro, la grasa con la parte magra es como hay que comer el jamón. Por favor, esto es maravilloso, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. Pues unos ricitos que sean cómodos de comer de bocado para que no haya que meter aquí ni cuchillo ni tenedor, simplemente cuchara así a la boca directamente. Qué bien. Y que puedas ir combinando así poquito a poco. Que ahora enseguida va a entrar en juego el kaki. El kaki ya está aquí. Ya está aquí, ya está entre nosotros. Es mío lo vuelto a hacer. Porque habrá mucha gente que les sorprenda, ¿verdad? Que diga, kaki, pero si esto es una fruta, fruta, muy oriental. Además, mira, kaki viene del japonés. Kaki, de un árbol que lleva el mismo nombre. Efectivamente, los kakis se cultiva aquí maravillosamente. Crece, vamos, de maravilla el kaki. Bueno, pues lo que hacemos es pelar el kaki. Tiene una oxidación muy rápida. Entonces, una vez que empecemos con el kaki, tenemos que... No lo abandonamos. No, tenemos que acabar el plato. No vamos a responder un mensaje de WhatsApp. No. No. Estamos con el kaki. El kaki, lo último de todo. Atención plena al kaki. Muy bien. Por favor. Cortamos en daditos, vamos a pelarlo bien, que ya sabemos que la piel del kaki es súper astringente, se queda agarrada a la boca y es muy desagradable, así que... Pues venga, nada. ...la piel para afuera. Cortamos en daditos, lo mismo, pensando que no haya que meter ni cuchillo ni tenedor, sino que cada dadito de kaki se pueda meter en la boca y sea agradable de comer. Que nos vale el kaki nos valdría alguna otra fruta, por ejemplo, no sé, estoy pensando, ¿una manzana le pegaría o no? Maravillosamente. Maravillosamente, mira. Melón, sobre todo, se me ocurre, que tiene una textura también muy parecida. La uva, que es la clásica, el acompañamiento clásico, pero oye, ciruela también, por qué no, le diría de maravilla. Mira, pues sí que admite variantes, la verdad, pero bueno, es verdad que la receta tradicional suele hacerse con melón, ¿no? Con uva. Ay, con uva, perdón. Eso, es ajo blanco malagueño con uva, es el más clásico, pero bueno, en Extremadura también se come el ajo blanco. Y fíjate que he leído yo del ajo blanco, que podría, bueno, que es un plato de orígenes muy humildes, sobre todo cuando había carestía de ingredientes, sobre todo había abundancia de almendra, por eso se convirtió en la base de esta elaboración. Oye, dime, dime. Es que hubo un tiempo en que la almendra, pues sí, ahora está muy cotazada, pero hubo un tiempo en que la almendra era... Sí, 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 y era abundante. Abundante, efectivamente. Y era barata. Y barata, eso es, fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh? Hay muchos ingredientes que han dado, la vida da muchas vueltas y también para eso. Sí, los ingredientes también, ¿no? Hombre, sin duda alguna, ya lo creo. Picamos un poco de cebollino, que le va a dar un toquecito súper fresquito, aparte del decorativo. Perdón, siempre voy a lo mío, a lo mío con los colores. Muy bien, vertemos el ajo blanco, ahí está. ¡Oh, qué maravilla la textura! Oye, de verdad, qué textura para mí, el punto medio, como ha de ser. Perfecto, cremosito. Eso es, de cucharita, cucharita y disfrutar. Un poco de cebollino por encima, tampoco hay que inundarlo, pero siempre un detallico que va a dar sabor y va a estar muy chulo. Desde luego. Tenemos por aquí sésamo, más toquecito crujiente. ¡Uy, sí! Muy bien, y tenemos, como no, aceite de liabieres en este. ¿Dónde la tengo ahí? ¡Ay, el aceite, por favor! ¡Que no nos falte! ¡Que no nos falte el aceite, por favor, en una receta andaluza! Sí, 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 sí. Un hilito de aceite de oliva virgen extra. Y ahí tenemos, una de las sopas más clásicas de la gastronomía. ¡Ole, ole, ole tú! ¡Ole mi arma! Hemos hecho ya el primero de los platos de este programa especial. Cocina sureña, andaluza, claro que sí. Ajo blanco con kaki con jamoncito. ¡Qué agencia que tiene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!